Cenepo se le ve recontra tranquilo, pero es tremendo lobo con piel de cordero. ¿Cuántos hijos tiene, ah? ¿Quince? ¿Veinte? Y además, ¿qué quiere? ¿Que mi mamá sea parte de su harén? No, pues. No. Tiene como cinco o seis exesposas, no sé, convivientes. Pero de sus hijos es un misterio. Ya ves, ¿y qué quiere? ¿Que mi mamá sea la sexta? Eso automáticamente lo descalifica para pasar un fin de semana con ella. ¿Y cómo se la habrá llevado? ¿Con mentiras de repente? No, con engaños. Claro, eso ha sido. Julio, tu mamá no es una niña para que la seduzcan o la engañen. ¿Ah? Dorita es una gran mujer. Déjala que se divierta un poco. ¿Que se divierta, doña Leida? Oye, Beto, ¿tú dejas que tu mamá se vaya a divertir? No quiero que metas a mi mamá en esto, ¿ok? Claro, pero de la mía sí pueden hablar. Ella se expone a esta vergüenza. Oye, ¿vergüenza das tú? ¿Qué te pasa sin vergüenza? Te pido, por favor, que intentes comprender a Dorita. Señora Leida, por favor, séame honesta. ¿Cuántas cosas más sabe que ha pasado entre mi mamá y Nepo? Julito, ¿a mi mamá no le interrogas? Yo sé que tú tratas de cuidarla, pero Dorita es mi amiga. No voy a decir más. La apañadora y el cahueta. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué has dicho? A ver, repite. ¿Qué escuchaste? No, repite eso. Hace rato te estás desquitando con mi mamá. No seas tan imbécil y métete conmigo. ¿Qué tienes? Métete conmigo. No te vengas a ser el héroe acá. Que aunque te hayan baleado, igual te cae tu chiquita. ¿Baleado? ¿Cuándo balearon a mi hijo? ¿Qué? Hijo, ¿no te caíste jugando fulbito? ¿Qué te pasó? No, es un error, señora Leida. Dile que te equivocaste. Si no quieres que le pregunte nada a tu mamá, bueno, a mí tampoco pues me estén metiendo en sus mentiras y en su aula. Ahí tienes, María, tu julito, que le gusta fregar a la gente. ¿Qué? ¿Tú eres sanazo, buen amigo ahí, aleteando como buitre detrás de la maricucha? ¡Basta los dos! ¿Tienes un atorrante que le gusta sacar beneficio personal a costa de los demás? ¿Qué? ¿Y a ti? ¿Te gusta jugar a todo el mundo desde tu torre de perfección? Muy perfecto eres. ¿Y por qué tu hermano no está de tu lado? A ver. No te metas con mi familia. Uy, 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 uy. ¿Tú no te metas con mi familia? No te metas con mi familia. ¡No, cálmate, por favor! ¡No, cálmate, por favor! ¡No, cálmate, por favor! ¡No, cálmate, por favor! ¡Amusivo! ¿Cómo le pegas? ¡Se está herido! Vámonos, mamá, vámonos. Señora Leila, discúlpenlo, por favor. ¡No, cálmate, por favor!